¿Cómo se va a recibir a los niños de 6 a 14 años? En la Valleja 48, entre Uruguay y Artigas, la ex Radio Cultural, para quien más o menos no lo ubica. Luego voy a estar dando yo, estando a cargo de un taller de teatro para jóvenes y adultos, pero va a ser los sábados en la mañana, de 9.30 a 11, 11.15, dependiendo de cómo vaya el proceso, y los tendemos un poquito más. Por el momento van a ser esos dos talleres en ese día únicamente, tanto por horario nuestro como disposición también del Centro Cultural, en este caso. Y el último, perdón, y el último, sí, ese ya es dirigido a un público en especial, que tenga conocimiento, o al menos algo de teatro, porque justamente es dirección y puesta en escena. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente va a ser brindado para aquellos que les interese continuar esta formación para dirigir actores y actrices y llevar justamente cualquier obra a la puesta en escena. Eso van a ser los días lunes, a cargo de la docente y directora Maylen Niño, también que es argentina, y van a ser los lunes de 19 a 22 horas. Pueden comunicarse, yo voy a dejar mi número de teléfono, 092-41-9593, Selina Neira, es mi nombre. Pueden hacer ahí cualquier consulta, sino directamente a través del Instagram, lafarsateatro, van a encontrar datos acerca de las docentes y las propuestas que tenemos.